Y llegó la hora de ver a nuestros bomberos en acción. En esta oportunidad acompañamos a los bomberos de la estación Candelaria a atender un accidente de tránsito que se presentó entre dos buses de servicio público en la transversal 73M con 79A al sur. En el lugar se prestó atención prehospitalaria a 12 personas que resultaron lesionadas. Bomberos de esa misma estación llegaron hasta la diagonal 67A sur con carrera 18B-BIS en donde un vehículo particular rodó y colisionó contra una vivienda provocando daños en la fachada y la ruptura de una tubería de gas natural de tres cuartos. En el lugar se controló la fuga y se acordonó el área por prevención. En otro sector de la ciudad, bomberos de la estación Ferias trabajaron durante varios minutos para rescatar a seis personas que quedaron atrapadas al interior de un ascensor. Esto sucedió en la carrera 50 con calle 91. Por último, bomberos de la estación Bellavista rescataron y prestaron atención prehospitalaria a una persona que se encontraba practicando parapente sobre el páramo de Cruz Verde y se estrelló contra la montaña. La persona fue llevada a un centro asistencial cercano y se encuentra fuera de peligro. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa trabajando para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital.